Hay un árbol que es el tipo del cristiano Escucha hermano deja que el santa lo te hable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano me ofendiera No seas vencati más como el santa lo Que aún perfuma el hacha que lo hierve No seas vencati más como el santa lo Que aún perfuma el hacha que lo hierve No seas vencati más como el santa lo Cristo es el verde santa lo amoroso Que perfumó la segur de sus verdugos Perdonemos no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Perdonemos no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano me ofendiera No seas vencati más como el santa lo Que aún perfuma el hacha que lo hierve No seas vencati más como el santa lo Que aún perfuma el hacha que lo hierve No seas vencati más como el santa lo Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque no ha enviado Dios a su hijo Para que este mundo sea condenado Si no para que el mundo por Jesucristo Por Jesucristo sea salvo Si no para que el mundo por Jesucristo Por Jesucristo sea salvo El que en él cree El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya se condenó Porque no ha creído en el unigénito El unigénito El unigénito Hijo de Dios Hijo de Dios Porque no ha creído en el unigénito Porque no ha enviado Dios a su hijo Para que este mundo por Jesucristo Para que este mundo sea condenado Si no para que el mundo por Jesucristo Por Jesucristo sea salvo Si no para que el mundo por Jesucristo Por Jesucristo sea salvo El que en él cree no es condenado Pero el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya se condenó Porque no ha creído en el unigénito El unigénito El unigénito Hijo de Dios Porque no ha creído en el unigénito El unigénito El unigénito Hijo de Dios El unigénito El unigénito En el unigénito En el unigénito El unigénito El unigénito Te invito amigo que te esclaves del mundo Y si lo aceptas tu alma se gozará Comprenderás yo no nací en tinieblas Yo andaba ciego por esa gran ciudad Y había una luz que alumbraría tu alma Porque sin Cristo no te vas a salvar ¿Cómo te encuentras en esta vida que llevas? ¿Cómo te trata la gente por ahí? ¿Cómo te encuentras? Mira que Cristo te ama No te imaginas lo que Él tiene para ti Un lindo cielo y una hermosa ciudad Con calles de oro su gran mar de cristal Te invito amigo que te esclaves del mundo Y si lo aceptas tu alma se gozará Comprenderás yo no nací en tinieblas Yo andaba ciego por esa gran ciudad Y había una luz que alumbraría tu alma Porque sin Cristo no te vas a salvar Porque sin Cristo no te vas a salvar Porque sin Cristo no te vas a salvar Un mensaje de amor Un mensaje de amor a ti mi amigo Te traigo de parte de Jesús Si te sientes cansado y afligido Ven a Él y encontrarás su luz Es un mensaje de amor No lo desprecibes Verás que encontrarás la luz Jesús es el camino Jesús es el camino y es la vida Solo en Él se encuentra la verdad Yo como tú tan bien viví perdido Viajé cual nave sin rumbo y sin mí Pero Jesús llegó a mi vida Ahora por Él y ahora por Él se redimido Pero Jesús llegó a mi vida Ahora por Él y ahora por Él se redimido Un mensaje de amor a ti mi amigo Te traigo de parte de Jesús Si te sientes cansado y afligido Ven a Él y encontrarás su luz Es un mensaje de amor No lo desprecibes Verás que encontrarás la luz No lo desprecibes Jesús es el camino y es la vida Solo en Él se encuentra la verdad Yo como tú tan bien viví perdido Viajé cual nave sin rumbo y sin mí Pero Jesús llegó a mi vida Ahora por Él y ahora por Él Ahora por Él y ahora por Él Soy redimido Pero Jesús llegó a mi vida Ahora por Él y ahora por Él Soy redimido Cuántas veces te he mirado Su redimido Sumergido en tu tristeza Yo he tocado para darte mi consuelo No has querido No has querido Me has despreciado Sin embargo He quedado esperando Que me llames y me digas Te necesito Por la mañana Por la mañana al despertar estoy contigo Te acompaño todo el día Y por la noche no me honglas Mas yo velo tus sueños Pero no puedo evitar Que tú mueras sin mí Si no me buscas Mas yo velo tus sueños Pero no puedo evitar Que tú mueras sin mí Si no me buscas Música Música Cuántas veces te he mirado Sumergido en tu tristeza Yo he tocado para darte Mi consuelo No has querido, me has despreciado Sin embargo, he quedado esperando Que me llames y me digas Te necesito Por la mañana al despertar estoy contigo Te acompaño todo el día Y por la noche no veo nada Mas yo veo tus sueños Pero no puedo evitar Que tú fueras sin mí Si no me gusta Mas yo veo tus sueños Pero no puedo evitar Que tú fueras sin mí Si no me gusta Ay, yo te amo y mi vida Di por ti Ay, yo te amo y mi vida Di por ti Yo te amo y mi vida Di por ti Ay, yo te amo y mi vida Ay, yo te amo y mi vida Tú, Satanás, bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios El mismo Dios es testigo El mismo Dios es testigo Le lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mire distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ay, en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ay, en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Oh Jesús, mi Salvador Ven a buscarme Que mi alma está sedienta De partir Hacia los cielos Jesús, donde tú moras Ven a buscarme Jesús, yo quiero ir Hacia los cielos Jesús, donde tú moras Ven a buscarme Jesús, yo quiero ir No te olvides No te olvides Jesús, de mis hermanos Que te esperan como yo Ellos también Ven a buscarnos Jesús, desde los cielos Y nos lleves a la gran Jerusalén Ven a buscarnos Jesús, desde los cielos Ven a buscarme Ven a buscarme Y nos lleves a la gran Jerusalén Los que aman tu venida son los que se van Oh hermano, desealo también Que aparezca como dijo vengo en breve Y por siempre estaremos junto a él Que aparezca como dijo vengo en breve Y por siempre estaremos junto a él No te olvides Jesús de mis hermanos Que te esperan como yo y yo también Ven a buscarnos Jesús desde los cielos Y nos lleves a la gran Jerusalén Ven a buscarnos Jesús desde los cielos Y nos lleves a la gran Jerusalén Los que aman tu venida son los que se van Oh hermano, desealo también Que aparezca como dijo vengo en breve Y por siempre estaremos junto a él Que aparezca como dijo vengo en breve Y por siempre estaremos junto a él Que aparezca como dijo vengo en breve ¡Suscríbete! Tú eres omnipotente, enséñame a vivir para tu gloria Tú sabes que soy débil muchas veces, que sin ti no podré alcanzar victoria Oh Señor, tú que eres omnipresente, permite que tu espíritu me guíe Enséñame las pruebas a ser fuerte, y que nunca del camino me desvíe Oh Señor, tú que también fuiste un malo, que conoces todas mis debilidades Enséñame a tomarme de tu mano, y a olvidarme de las cosas terrenales Oh Señor, permíteme que siempre pueda, tener en Cristo muestra mi mirada Y el resto de mi vida en este mundo, pueda siempre caminar en tus pisadas Oh Señor, tú que también fuiste un malo, que conoces todas mis debilidades Que conoces todas mis debilidades, enséñame a tomarme de tu mano, y a olvidarme de las cosas terrenales Oh Señor, permíteme que siempre pueda, tener en Cristo muestra mi mirada Y el resto de mi vida en este mundo, pueda siempre caminar en tus pisadas Y el resto de mi vida en este mundo, pueda siempre caminar en tus pisadas Y el resto de mi vida en este mundo, pueda siempre caminar en tus pisadas Desde que Cristo está en mí, una nueva criatura yo soy Las cosas viejas ya pasaron, transformado completo yo estoy Desde que Cristo está en mí, el pecado ya no me cautiva Ahora busco las cosas de arriba, ahora busco las cosas de arriba Y las gracias a Cristo le doy Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, me has hecho feliz Gracias Señor, gracias Señor, nada me aparta de ti Música 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 Desde que Cristo está en mí, ya no soy un perdido y sin rumbo 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 El camino es Cristo concedí Desde que Cristo está en mí, tengo paz aquí dentro del alma Porque Cristo me dio de su gracia y su espíritu mora en mí Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque me has hecho feliz Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, nada me aparta de ti 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 Cuando Jesús estuvo tres días en aquel sepulcro, vi Mucha gente pensaba que aquel lugar sería su fin Porque no habían creído lo que Jesús antes decía Que después de tres días Él volvería, Él volvería Era ya el tercer día y era el primero de la semana Cuando fueron a verlo unas mujeres muy de mañana Para unirle su cuerpo porque lo amaba, porque lo amaba Pero allí no lo vieron porque la tumba vacía ya estaba Y entonces fueron corriendo a contar aquellas cosas Y muchos no creyeron porque su fe era poca Y muchos no creyeron porque su fe era poca Había un grupo de once En una casa cerca de allí Eran los que estuvieron con el maestro antes de morir Y uno de ellos decía que es imposible que eso suceda Pues yo lo vi ya muerto y lo pusieron en una cueva Se llamaba Tomás, aquel apóstol que había dudado Aunque ya le habían dicho un poco antes Otros hermanos Que a Jesús el maestro ya lo habían visto resucitado Pero él no lo creía, tenía que verlo y que tocarlo Y cuando llegó la noche Reunidos bien encerrados Jesús se le aparece y dijo a Tomás ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? ¿No ves que soy el mismo? ¿Ves donde vi? Toca mis manos ¿No ves que soy el mismo? ¿Ves donde vi? Toca mis manos ¿No ves que soy el mismo? Tierra de la Palestina, agraciada y divina, donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado nació el Salvador Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de Dios Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén Viejas paredes destruidas, que si hoy tuvieran vida, los hablarían también Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Gracias.